Detectaron que en las bebidas de ese restaurante ubicado en Bermendá habían partículas fecales. Resulta ser que sin saberlo hicieron hielo con el agua contaminada y al echarlo sobre las gaseosas, la materia fecal no tardó en flotar en los vasos de todos los clientes. KFC prometió que investigaría el caso. Y es que a pesar de que, para nuestra cultura, las mentes más estrafalarias por lo general están en Asia, lo cierto es que de este lado también hay a quienes se les ocurre cosas demenciales. Bacon soda, o por su traducción, gaseosa de tocino, es como una Coca-Cola natural, pero con sabor a bacon. Pero ojo, no toda la culpa se le puede echar a Estados Unidos. Probablemente la idea haya sido inspirada de esta bebida de procedencia europea llamada vodka de tocino, que por cierto, vale la pena incluir también. Ella quería un camello. Y su papá, un billonario, se lo regaló. La gente que tiene dinero consigue las cosas muy rápido. A veces, demasiado rápido. Quizás fue por esto que en el entretelón nadie les advirtió que los camellos tienen temperamentos muy distintos al de los caballos. El dromedario le dio no solo un coscorrón en la cabeza que la dejó muy malherida, sino que encima se sentó encima de ella aplastándola hasta la muerte. Te contaré esta historia de modo que tú puedas tejer las implicaciones que tiene. Pasa que desde hace tiempo es común para acomodadores en algunas partes del mundo tener que levantar condones usados después de películas infantiles. Ocurre especialmente cuando Pixar DreamWorks o Nickelodeon estrenan films. Hay una práctica muy común entre algunos pedófilos de acudir al cine con condones puestos y masturbarse en sitios donde hay muchos niños. Lo que mora en el puesto número 6 se hizo popular porque podemos ver como varios de los niños en la audiencia estaban inquietos. Todo por culpa de esta marioneta gigante. Por la poca resolución del video no podemos ver qué tan horrible es que se siente para un niño mirarlo en persona. MySpace quedó estática en el tiempo y antes de darse cuenta se volvió obsoleta. Da qué pensar uno de los casos de fracaso más espeluznantes en la historia de Internet. ¡Oh, caca! Menos mal que fue en el año 2003 y todavía faltaba para que los memes cundieran Internet. Pero eso no evitó que Bartman fuera el villano número uno en el mundo de los deportes. Tuvo que salir escoltado del estadio. Maldijeron la silla en que se sentó y hasta el día de hoy nadie quiere ocuparla. Y encima hay gente que hace cosplay de él. Obviamente fans de equipos rivales de Chicago. Número 7 vender las servilletas llenas de moco de la sensual actriz en eBay y donar el dinero a la caridad. Y así se hizo. Pusieron los ítems dentro de una bolsita plástica y estos fueron subastados. Ya hemos visto productos vendidos y subastados en sitios como eBay, Alibaba o Gumtree. Pero ¿qué hay de la Deep Web? Oh sí, la internet profunda, la red oscura, tenía su propio sitio de compra y venta, Silk Road, por su traducción, el camino de la seda, donde se vendían drogas de todo tipo, documentos falsos para extranjeros ilegales e incluso armas sin registrar. ¿Qué es la